Primera de Corintios capítulo 5 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, y no tuvisteis duelo, para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Yo ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. En el nombre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad del Señor nuestro, Jesús el Cristo. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, Cristo, es sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir. Gracias por ver el video.